Una producción de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. ¡Wow! Hola, soy Cori Jalfón, arroba Sex Life Doctor, aquí en este episodio nuevo de Sex Dualidad. Aquí me acompaña mi co-host. ¡Doctora! ¿Cómo estamos? Muy bien, Ro. Un capítulo más, querida audiencia, y seguramente si le dieron click a este tema es porque seguramente tenemos mucho que descubrir, mucho que aprender, y es un tema, la verdad, que venimos justamente con mucha expectativa y con invitado especial. Hoy está con nosotros Pablo Centineo, que es un curioso, y es un entrepreneur también, de muchísimas cosas que ahorita nos va a platicar, y tiene un movimiento que se llama Calma, que me encanta, sobre todo a mí, porque siempre ando a la carrera, he aprendido mucho de esto, cómo hacer todo también, con mucha calma, con mucha intención, y con mucho propósito, sobre todo, desde que nos conocemos. Entonces, pues te doy la bienvenida, platícanos, por favor, Pablo, gracias por estar acá. Muchas gracias por la bienvenida, Cori y Rodrigo. Hasta cómo habla, ¿verdad? Exacto, iba a decir, tengo que hablar antes que decir, es de las voces más sensuales que ahora no puedo escuchar, así que todas las mujeres y algunos hombres, prepárense sus palomitas, o lo que tengan alrededor. ¿Cómo llamamos este capítulo, Ro? Es sexo entre dioses, y justo nos viene a platicar Pablo, ya que tengamos, creo que lo que acabas de decir es bien importante, las intenciones, la intención es bien, es clave en la sexualidad, y lo que aquí juega mucho es la cabeza, y en cómo intencionas la vida, y el cómo la experimentas desde un lado, tal vez más de conciencia, ¿no? Y, pues, ahora sí hay que dejar a nuestro co-host del día a platicarnos. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Pablo Centineo, como aquí bien me introducen. Y, pues, antes que nada, quería aclarar que, pues, voy a hablar desde un lugar de curiosidad. No tengo la expertise de estos temas, mas sí tengo una curiosidad muy amplia, y es un tema que he venido estudiando ya hace más de cinco años, y me preparé para este capítulo, en donde estuve escarabando un poco que hay allá afuera, y nada, aquí entre amigos poderlo sacar. Y, hablando de intención, mi intención en este capítulo es poder desvelar un poco el velo, y generar unos pequeños destellos de luz en un tema que sabemos poco, mas es muy curioso averiguar e indagar cada vez más. Empezando en donde no nos culpemos en no saber tanto del tema. Lo que yo he visto acá es que el sexo tal vez es la maestría de nuestras vidas, y es un tema complejo y muy completo, en donde tenemos que lograr traer todos nuestros recursos a él, a nuestra vida y a nuestra experiencia. ¿Cómo ven eso? Ayer justo, me acabas de recordar, estaba platicando con una amiga que está súper metida en el budismo, y Samsara es como este espacio, bueno, no quiero aquí errarla para todos los que sean seguidores o budistas, tal vez la pueda cagar porque no lo recuerdo tan bien, porque la verdad no estoy tan empapado del tema, pero Samsara supuestamente es la matrix en donde vive toda la humanidad y donde se desprenden varios planos, y está supuestamente el infierno y hay almas y el reino animal y ta, ta, ta. Y lo que hablaba decía que justamente en Samsara el punto final del ser humano es el sexo, que termina todo, sí hay una construcción de situaciones, de encuentros consigo mismo, pero el fin común del ser humano siempre se centra en la parte y en la energía más pura, que es lo que hemos platicado en el capítulo de Tacuadas de Sexo Sanador, que es el sexo, cómo el sexo es el engrane final que impulsa muchas de las acciones del ser humano hoy en día, o sea, muchas veces la gente persigue una vida capital o persigue cierta aspiración física o aspira tal vez una parte hasta personal de autoconocimiento para llegar a ese encuentro o para llegar a ese, llamemos, nirvana sexual, que es cuando uno llega a este momento pleno. Y fíjate que también yo esta semana estaba escuchando sobre esta parte sexual que tiene que ver con la unión, ¿no? Siempre estamos buscando esta unión en todas las polaridades y en todas las dualidades que tenemos. Entonces, el acto sexual implica una fusión con el otro, un oneness. Entonces, al llegar a este oneness y de pronto volvernos a separar, pronto para el ser humano es un sufrimiento y una búsqueda constante en ¿cuándo me puedo volver a fusionar con alguien más para volver a ser una unidad? Y la unidad es lo que inconscientemente vamos a estar persiguiendo como humanidad. Pero sin embargo, al ser esta humanidad despedazada, estamos entre estas dualidades y polaridades. Entonces, son momentos que se perciben y que se persiguen para convertirnos en uno y después que somos. Nos deja también como en esta pregunta de, ok, ya me fusioné, ya fui uno con el otro, si estamos hablando de un sexo más intencionado, ¿sí? Y de pronto me separo y ¿qué queda de mí? ¿Te dejé algo? ¿Me dejaste a mí algo? Entonces, sí es una parte como mucho más profunda que podemos ir cuestionando de nuestra sexualidad, más allá del metesaque, ¿no? El famoso metesaque de la doctora que lo odia, lo odia. Y me encanta. Bueno, o sea, le encanta pero que no sea lo único, ¿no? Que hay un poquito más. Odio todo lo demás. Hablamos un poquito de esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es esta visión? Bueno, es muy interesante que estás hablando ya de, ok, ya que alcancé esta unidad, ¿en qué me deja? ¡Guau! Yo creo que nos deja en una eterna búsqueda y de siempre intentarlo, estar logrando esta unidad. Y, pero nos fuimos al resultado. Vamos a hablar por el principio, claro. Y me encantaría ir más por el principio. Empecemos, claro, por supuesto. Que es más como un setting y entender cómo llegamos a esta unidad. Porque al final, después de esa unidad, pues vas a regresar al paso uno, una y otra vez. Y esto desata un tema muy padre, que lo estaba conversando con mi esposa antes de venir acá. Me preparé con ella, mi gran compañera. Saludos a Nelly. Saludos. Y es que, estamos buscando encontrar esta unidad. ¡Guau! Pero esto es una palabra bien pesada, bien compleja y bien completa. En donde, aquí la pregunta es, yo desde un ser individual, separado, ¿cómo llego a esa unidad? ¿Qué es una unidad, no? Y lo que más sentido me hizo de cómo explicarlo, es empezarnos a ver como sintonizadores de frecuencias. Y justamente, encontré una tabla de David Hawkins, que lo que busca es explicarte que hay sentimientos que te sintonizan en frecuencias más ligeras, más elevadas. Y sentimientos que nos llevan a una frecuencia más pesada. Entonces, dicho esto, curiosamente, esta tabla habla que una de las frecuencias más elevadas que podemos sintonizar es la del amor. Después de la del amor, viene alegría, paz e iluminación. Entonces, hablemos de frecuencias. Hablemos de, ¿qué significa una frecuencia alta, una frecuencia elevada, una ligereza y estos destellos de luz? Si esa es la frecuencia alta, ¿qué sucede en una frecuencia alta? Y qué, y cómo se siente en las frecuencias altas, según el maestro Joe Dispenza, en las frecuencias más elevadas existe el todo. Existe la manifestación, existe, no existe el tiempo, y eso es muy hermoso, y es poderlo identificar, existe la felicidad. Y poco a poco vamos a ir encontrando más palabras, pero entendiendo que en estas frecuencias elevadas está el amor, pues, y mi objetivo es poder llegar y elevar mi frecuencia, entendiendo ese como objetivo, bien, que es ser cada vez más ligeros. Claro, aquí yo creo que es bien importante para la gente que nos está escuchando el entender cuándo puedes llegar a estas frecuencias o cuándo es una situación en la cual estás trabajando en conciencia, ¿no?, bajo el acto. Esa, porque generalmente la gente asocia muchas veces el sexo con un instinto, con un impulso, con algo que es momentáneo, ¿no?, y la realidad es que sí, tenemos ese ADN y esos códigos genéticos animales, los cuales sí nos hacen impulsivos, pero también tenemos esa parte de raciocinio que nos diferencia de los animales, y esa parte de raciocinio es la manera en la que puedes ser consciente e intencionar, y es más o menos por ahí, ¿no?, donde va. Exacto, me encanta cómo lo estás explicando y bajando, y sí, te da una, nosotros tenemos el poder de la perspectiva, que podemos ver las cosas desde una forma más animal, a una forma más elevada, intencionada, intencionada, o una perspectiva mucho más amplia desde un tercer nivel, ¿no?, somos cuerpo, alma y espíritu, entonces podemos poner toda nuestra esencia desde una perspectiva mucho más alta. Entonces, ya estamos teniendo varias pistas acá, sé que existen las frecuencias altas y bajas, y tengo una intención de irme a una frecuencia alta, y sé que el amor existe en una frecuencia alta, y ahora, mi siguiente pregunta es cómo llego a esta, cómo sintonizo estas frecuencias, y hermosamente, y el poder de las palabras que están en nuestro cotidiano, pues es haciendo el amor. Haciendo el amor, ¡qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso sonó! ¡Hasta me salió la lágrima! Te digo algo, nunca lo había pensado, nunca. Haciendo el amor, y tiene todo el sentido, porque en ese acto, animal, fisiológico, intencionado, estás haciendo amor. Todos venimos de ahí, finalmente. Sí, es nuestro sistema operativo. Claro. Yo creo que es el ingrediente que genera la vida. Exacto. Y así como, digo, ahorita me pasó por la mente, no sé por qué, me pasan todas estas dualidades otra vez, ¿no? Así como puedes hacerle el amor a una persona, puedes hacerle lo contrario del amor a esa persona, que están todas estas abusos sexuales. Sí, que dejas una huella. O sea, al final del día, cuando tú haces el amor, y a ver, ahí voy yo a exhibirme, ahí voy. Pero, a ver, personalmente, mis encuentros sexuales los más cabrones que he tenido en mi vida han sido con alguna pareja. O sea, sí me he divertido en mis one night stands, y sí me he divertido con algunas situaciones fuera de un afecto, de una relación afectiva. Pero, realmente, yo lo que recuerdo y lo que está dentro de mi perfil sexual, donde he sido la persona más plena, la persona más feliz, la persona que ha disfrutado al máximo el sexo, ha sido en pareja. Han sido con situaciones en las cuales, obviamente, pues no, seguramente mi primer encuentro sexual con esa expareja, seguramente no fue lo mejor, pero fue creciendo, se fue perfeccionando, se fue puliendo, hasta el momento en que, pues, literal, si tocas heaven. O sea, ahí te estás refiriendo a que, en pareja, cuando hay una conexión más allá de la parte sexual. Claro. Cuando hay esta conexión emocional, este intercambio. Cuando hay esta, cuando hay esta parte afectiva. Claro. O sea, cuando, más allá de un me te saca, más allá de simplemente una cuestión carnal, está de por medio una cuestión afectiva, emocional, amorosa. Es ahí donde no se compara ningún encuentro que vas a tener allá afuera, simplemente si fue carnal. O sea, si fue carnal es instintivo, estás hablando de tu instinto nada más y puede ser que te haya gustado sí, tal vez no, pero no creo que deje una huella. O sea, no creo que, saludos a mis exes, ¿sabes? O sea, no creo que deje una huella. Y es igual todo lo contrario. También cuando una persona te llega a vaciar, que era lo que también hemos hablado, y más en una cuestión energética, cuando estamos hablando de la energía sexual, que es la más pura y es la energía creadora, cuando una persona te vacía, te deja… Por eso hay tanto trauma ahí, ¿no? Y tantas heridas en esos encuentros que no tienen que ver con hacer el amor. Exactamente. Creo que es hermoso el tema que estás tocando, que es la pareja. Y si se dan cuenta, en lo cotidiano, la pareja está medio peleado con el sexo. Una pareja de mucho tiempo, el sexo se puede volver aburrido. O que bien me la pasaba cuando estoy soltero y estoy brinque, brinque por acá. Y es muy sabio verlo desde donde lo estás viendo, que es la pareja es la compañera, la llave, para abrir sentimientos más complejos y más puros. Entonces, tu pareja, al contrario, es la mejor noticia que puede existir para poder llegar a el amor, a sentir el amor. Entonces, si estamos hablando de subir las frecuencias, estamos hablando también que yo puedo subirme a esta frecuencia del amor. Ok, pero si quiero meter todo este ingrediente sexual, claro, acá hablamos mucho de cómo lo hacemos uno solo y que esta sexualidad es parte de nosotros y también de cada uno. Pero entonces, el ingrediente perfecto para esta combinación va a ser en pareja. Porque nos refleja también muchas cosas de nosotros todo el tiempo. Sí. Puedes llegar muy arriba, muy lejos en pareja. Pero también se ha desconocido que una vez dominando esta frecuencia, pues ya es la unidad y ahí existe la posibilidad de abrir las parejas y poder compartir en grupo esta frecuencia del amor porque entendiste perfectamente que se siente la unidad. Ahí justo yo quería hacer un time out, justo un spoiler alert de mi punto de vista. Puede ser que yo esté bien equivocado, pero creo que para esta parte tan romántica y tan bonita que estamos describiendo, que en teoría suena hermosa y fácil, pero la práctica es una chinga, en el sentido de yo creo que sí logras este encuentro y este equilibrio de frecuencias y esa sincronía y hasta logras mimetizar con tu pareja, pero siempre y cuando hay un trabajo de ambas partes de conciencia. Claro. O sea, porque por más que yo esté tal vez chambeando en mí, porque todo empieza por dentro. O sea, si yo quiero tener ese nivel de frecuencia con mi pareja y llegar a esos niveles tan altos de placer, de éxtasis, de plenitud, pues si no lo tengo aquí y he trabajado dentro, pues por más que mi pareja sea la la y la ma, no va a jalar. Claro. O sea, tiene que haber esta evolución continua, constante, que uno se jale al otro, ¿no? Eso es lo más hermoso de una pareja, que es poder ir de la mano en esta espiral hacia arriba y evidentemente puedes quedarte un poquillo atrás y el otro puede avanzar mucho más, más eso no está mal y tenemos que ser pacientes y tenemos que extender la mano a nuestros compañeros para seguir avanzando juntos. Esto en el sexo y en todo. Total, invitarlos, ¿no? Invitar, jalar a tu pareja hacia esta evolución distinta, no mejor, no peor, sino distinta. Y sentar al egoísmo en la esquina, porque yo creo que el egoísmo es, yo creo que el número uno que viene a tronar las cosas. Cuando yo solamente estoy pensando en mi placer, cuando solamente yo estoy pensando en mis necesidades, cuando solamente yo estoy pensando en lo que yo estoy imaginando que debe de ser, es ahí donde te perdiste, te perdiste en la pareja porque eso no es ser pareja, eso no es el pareja, entonces es creo que mucha parte… Fíjate, Ro, que ahorita que estás hablando de esto me hiciste recordar un caso de… Amo tus casos, ya, amo. Es que me llega de todo, o sea, ¿qué hacemos? A eso nos dedicamos. De una chica que viene y me dice, es que mi pareja quiere abrir la relación, pero no me siento nada segura. Y cuando empezamos a ahondar un poco en por qué no quieren abrir la relación después de casi 12 años de matrimonio, resulta que él rara vez la ve, la ve, ¿sabes? No ve su ser. Entonces, si ella no se siente vista, ¿cómo abrimos esto? Y es una pregunta que me hacen mucho, ¿cuándo es un buen momento de abrir una relación? Porque uno tiene curiosidad, porque el otro tiene curiosidad, y es lo que hablábamos acá. Si no hay esta fusión con la pareja, si ya no hay este mueganismo en el cual yo te veo, veo tu ser, y tratamos de avanzar bajo la misma evolución, y no nos dejamos llevar por este egoísmo de porque yo quiero cogerme a otras viejas o porque yo me quiero dar a otros güeyes, ¿sí? Por placer, sino porque esto va a ser en beneficio de nosotros y nos va a generar una intimidad especial como un tercero que somos la pareja, entonces no hay esto, no dura. No existe la posibilidad. Exacto, no dura. Lo aplicaste excelente. Esto, este tema del más allá de la pareja es una maestría, amigos. Es, y ser maestro en pareja y en sexo es muy complejo y hay muchas cosas que aprender y toma tiempo. Entonces, yo creo que eso, este tema de abrir pareja va a brotar automáticamente cuando los dos ya hayan alcanzado esta madurez de pareja. Entonces, también verlo como objetivo, como dicen, tengamos objetivos más cortos para poderlos alcanzar más rápido y poder ver este objetivo cada vez más cerca. Pero el principal objetivo y el enfoque principal, aun cuando existan terceros, es poderoso tu pareja. Claro. Absolutamente. Yo creo. A mí me gustaría ahorita, antes de que avancemos, desmenuzar el título de este capítulo, el sexo entre dioses. Entonces, si quieres desmenuzarlo tú, Pablo, o no. A ver, ¿qué pensaste tú cuando? A ver, mi deducción de sexo entre dioses. A mí me encanta. O sea, yo cuando lo vi en el WhatsApp dije. Vergas. Vergas. Doctora. Así, dioses, tantos de vergas. No, a ver, esto es desde una parte un poquito más filosófica, un poquito más de metafísica, un poquito más, no desde un lado literario, para todos los que nos están escuchando que les haga tal vez un cortocircuito. Al final del día, nosotros somos creadores, empezando por lo más básico que somos creadores de vida, ¿no? Y a mí siempre me fascina tomar teología para ser un punto de referencia, ¿no? Nosotros somos imagen y semejanza de nuestro creador. Y por creador me refiero a lo que a usted le pongan como nombre, ¿eh? Le pueden decir la fuente, el universo, Dios, Buda, el que quieran. El que para usted sea. Y entonces, le estoy hablando de usted, entonces, somos dioses al final del día. Somos este poder de creación y el momento en que juntas a dos personas en las cuales están llegando a este punto de encuentro, en el que crean vida o en el que crean amor, como no tiene que ser tal vez hombre-mujer, puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, es ese momento en el que logras tu objetivo como Dios, ¿no? ¿Tú qué pensaste, Cori, cuando recibiste el título? Yo lo pensé en función de las intenciones y los propósitos, ¿no? Porque creo que como seres humanos somos bastante animales. Y cuesta mucho trabajo hacer en el día a día cosas conscientes que tienen que ver con una intención y un propósito y cuando empiezas y uno comienza a vivir con propósito e intención de que este minuto, este momento, esta agua que me voy a tomar, este encuentro sexual que voy a tener, tiene como algo más que un impetu o que un impulso. Creo que se convierte en una creación, ¿no? En un encuentro que de verdad tiene un sentido, que te puede llenar, que te puede dejar. Hoy hablaba también en un caso de este chico que me comentaba cómo su pareja cada día ya lo drena más al grado que ella no quiere tener esta sexualidad, porque termina agotado por el encuentro sexual, porque allá hay algo que me estás quitando en este intercambio que puede unirnos más o que puede darnos más o que puede llenarnos de energía. Entonces, lo pensé como, hey, este sexo entre dioses, no es que sea un sexo fenomenal, increíble, delicioso, que tuve mil orgasmos. No va por la parte. Bueno, oímos, ¿no? Claro, de estos casos. Yo me fui a la antigua Roma y Grecia, o sea, mi sexo entre dioses y dioses. Oye, sí, bueno, lo primero que se me vino a la mente fueron los griegos, ¿no? Las orgías deliciosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero imagínate cuánto intercambio sexual hay que también te drena, así como te quita, te da, están estas dos polaridades. Entonces, me lo imaginé así, como realmente intencionado. Hermoso, hermoso. Yo también lo vi así, como ustedes. Y en realidad es un juego de palabras para captar tu atención, querido escucha. Porque en realidad está mal dicho sexo entre dioses. Era una trampa y ya están aquí. Exactamente. Clickbait. Bienvenidos. Te amo. Yo también los amo, ¿eh? Y es como las palabras importantes, bien dichas, es hacer el amor entre dioses. Amor entre dioses. Y bueno, dioses la verdad es que ya es un juego que yo tengo personalmente, que me gusta andar por la vida pensando que todos nosotros somos dioses. Que llegamos al mundo, al Olimpo, desnudos. Y que nuestra mayor misión es hacer el amor. Entonces, se vuelve todo mucho más divertido. Es más, darle un poquito de chispa a la vida. Y genuinamente, como muy bien dices, podemos nacer desde algo muy animal, lo sexual, como también podemos llegar a sentirnos dioses, amigos míos. Y de verdad que sí existe esta sensación cuando realmente estás haciendo el amor. Cuando realmente estás sintonizando esta frecuencia. Vaya, yo sí me he sentido en el Olimpo. Me he sentido entre fuentes egipcias y mi contexto entero se llega a convertir. También, mi imaginación es poco limitada. Y aquí entra algo, un tema muy bonito para hablar del sexo, que es la imaginación. Yo creo que es la materia prima. Sin mi imaginación, el erotismo, o sea, y el erotismo yo creo que es la chispa. O sea, eso que mentalmente construiste. Es un juego, ¿no? Claro, el erotismo es el juego constante, continuo, que genera tensión. Qué bello. La imaginación, ser consciente es que existe la imaginación como papel fundamental en el acto de sintonizar la frecuencia. Te tengo una pregunta. Porque muchas veces, en esta herramienta que es la imaginación, para poder accesar a los deseos que cada uno de nosotros tenemos, me llegan muchos casos en los cuales no sé ni qué imaginarme. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es mi fantasía? No sé cuál es mi fantasía. ¿En qué puedo poner mi atención? Porque a veces el acto per se no me genera ningún tipo de excitación. Y entonces, ok, acude a tu imaginación, a tu fantasía. Es que no sé. Qué fuerte, ¿no? Esto también. Está muy interesante. Y es muy cierto. ¿Pero qué les mandas? Perdón por interrumpir. ¿Pero qué les dices? Yo, por ejemplo, uso mucho los arquetipos. Los arquetipos son estas imágenes que tenemos en un nivel colectivo de personajes que van por la vida. Si yo te digo de pronto, Ro, descríbeme cómo es un mago. ¿Qué me dirías? Tiene sombrero, por ejemplo. Tiene una varita mágica. Si te digo qué es una adivina, pues te imaginas tal vez a alguien con una bola de cristal. Andas nada más albureando aquí, ¿eh? También. Oye, y también. Rodrigo y sus bolas de cristal. Y la varita. La varita mágica. A mí me encanta. A mí me encanta imaginarme a la varita mágica. Esa del pan. Entonces, por ejemplo, les digo mucho, ok, ¿por qué no accesamos a cuáles son este tipo de mujeres que tú ves como mujeres muy femeninas o que las has admirado o que las admiras? Cleopatra, ¿no? Por ejemplo. Bueno, investiga un poco de Cleopatra. ¿Cómo te imaginas a Cleopatra? No, pues como muy sensual, como sentada, como con muchos hombres. Ok, puedes hacer que Cleopatra venga a ti. Se personifique. Embodiment, ¿no? Entonces, es todo este embodiment de, ok, ¿quién quiero? ¿Quién me permito hoy ser? Entonces, si me permito ser un poco de lo que esta mujer me inspira, probablemente pueda empezar como que atraerla aquí a mi vida. Entonces, por ahí podemos empezar poco a poco. Padrísimo. De pronto. Padrísimo, porque sí es un papel la imaginación, pero también es un resultado del buen sexo. Que la verdad es que cuando llegas en esos puntos, pues la imaginación empieza a brotar y poco a poco empiezas a crear este contexto. Y tú te puedes volver Cleopatra y genuinamente, pues sí puedes tener sexo entre dioses. Y la verdad es que se siente muy padre. Es muy anímico, ¿no? ¿Qué te puedes imaginar? Imagínate ahí, ¿no? En el Olimpo, con tu amada, volando en la frecuencia del amor. ¿Qué más quieres imaginarte? Hay mucho más, pero si puedes empezar por ahí, pues ya tienes una gran parte de la carrera ganada. Totalmente. Ahorita que estábamos hablando de la parte de drenar, que ahí quería justo yo acotar. Me acuerdo mucho de una vez que Pablo subiste un story que fue justo ahí. Creo que fue el story del cual abrió la conversión entre tú y yo para hablar sobre el sexo y la importancia del sexo en la vida de las personas. Que me acuerdo que Pablo publicó un estudio, no me acuerdo de dónde era. Era de algún periódico, alguna revista científica gringa, que hablaba sobre que los niveles de heroína de un adicto son iguales que los niveles de un adicto a la pornografía, ¿no? Y entonces ahí justo Pablo y yo destapamos ese tema de qué tan fuerte y qué tan importante y qué tan grande es el impacto del sexo cuando realmente no tiene una intención, cuando realmente, es lo que hablábamos cuando tocamos el sexo sanador, cuando realmente nada más estás disparando energía sin ni siquiera intencionarla, sin ni siquiera que haya una conexión de por medio. Y ojo, tampoco es para que todos los que llegamos a ser promiscuos nos sintamos mal en algún momento de la vida. Hay etapas claramente para todo. Pero cuando uno ya llega a cierta madurez, cuando ya llega a cierto momento en la vida en la cual las prioridades cambian y la perspectiva de vida cambia y cómo tú te quieres sentir por dentro, yo creo que es el sensor que te va indicando hacia dónde tienes que ir direccionando, ¿no? Y entonces se me hizo bien fuerte, que justo ahí fue cuando ya entendí más o menos por dónde iba el camino de Pablo sobre la investigación que estaba dando a nivel sexual. Se me hizo interesante. Se me acabó la idea, pero... Pero me encanta cómo lo abordaste. Sí, la pornografía. ¡Guau! Ese es un tema interesante. Que no soy experto, pero no he estudiado tanto el lado de la pornografía, pero sí he estudiado más el lado de la no pornografía, ¿no? La visión de evitar estas fugas de energía constante. Claro, claro. De esta energía tan poderosa que tenemos aquí adentro, ¿no? Y entonces es preguntarnos, ok, ¿qué pasa si empiezo a guardarme esta energía sexual y no la desato día a día o semana a semana o cada vez que estés estresado o cada vez que estés ansioso? ¿Qué pasa si logras controlar un poco y en vez de sacarla la retienes un poco? Y ahí empiezan, ahí empieza un universo de conversación. Ok, ¿qué pasa si tengo toda esta energía poderosa dentro mío? Y no significa ya no venirme o ya no tener, ya no masturbarme o ya no eyacular. Entra toda esta teoría de maniobrar la energía sexual a tu beneficio. Claro. ¿Cierto? Reciclarla. Reciclarla. Claro. Utilizarla. Ser el mago de tu propia energía que la puedes dirigir exactamente a donde tú quieres. ¿Cómo? Para llegar a la frecuencia del amor, amigos. Tú necesitas energía para poder llegar a una energía muy alta. Entonces, primer motivo de por qué sí guardarlo, porque va a ser tu herramienta para sintonizar frecuencias más altas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, la pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago con el tanque lleno? ¿Qué hago con el tanque lleno? ¿Qué hago? A vaciarlo. Caramba, caramba. Bueno, este es un tema muy largo y voy a necesitar que me ayuden a ver sus... Porque todos hemos escuchado destellos de el guardar la energía, utilizarla a tu beneficio, sí sacarla, pero en momentos específicos. Yo tengo justo ahí la duda, porque yo hubo hace un año justamente que andaba investigando este tema, que genuinamente decían que la eyaculación era un drene, uno creativo, o sea que genuinamente la gente que trabajamos con creatividad es súper delicado el que estés masturbándote o el que estés eyaculando, en el caso de la mujer que tenga orgasmos, continuamente. Porque la creatividad, hay teorías que supuestamente se va drenando y te va secando ese lado creativo. Entonces yo en mi experimento personal, pues tenía encuentros, pero no me venía. Entonces era como, no, 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 yo ya estoy aquí bien, ya no me toques, ya estoy de que perfecto. Y a ver, me pasaban dos cosas. Uno, pues me dolía mucho allá abajo, porque se quedaba bien. Tenía blue balls. Se quedaba de que, ay. Claro. Y dos, justo, me perdía en el proceso, ya no sabía, o sea, me quedaba, les voy a decir cómo me quedaba, me quedaba como muy, no frustrado, era como, no sé. ¿Para qué? No había como un propósito, tal vez, o un encauzamiento. Ese fue el primer paso. Y el segundo paso con mi fisioterapeuta, que está muy metido en el tema holístico, y muy metido en el tema de metafísica y energía cuántica. Este, pues empezamos a hablar de sexo, ta, 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 pues, porque a uno se le da, ¿no? Está platicando esto. Y... ¿A poco? Ay, tantito. Y entonces llega, y le dije, sí, es que, pues, la energía, el eyacular, y me dijo, no, de hecho, yo con mi pareja, lo que hacemos es que intencionamos el sexo para que, como es creador, la energía sexual, para proyectos físicos. Y, de lo juro, me quedé en shock. Nunca lo había, no te lo había comentado, justo, porque todavía sigo en el proceso de poderlo entender para poderlo... Todavía tiene temas nuevos. Entonces, el hecho de que, lo que él me explicó, a ver, no soy yo el que está enterado del tema, me gustaría todavía averiguarlo más, pero hay esta teoría que supuestamente, a la hora del orgasmo, o a la hora en la cual justo llegan los dos al clímax, o uno está a punto de llegar al clímax, intencionar ese encuentro o esa situación para crear o materializar algo en este plano. Llámese una emoción, llámese un negocio, llámese, o sea, lo que tengas que materializar aquí. Porque estás en la frecuencia más alta. Hablan mucho de la manifestación y de que imagines cosas cuando estás justo a punto de llegar al orgasmo, ¿no? Exacto. Exacto. Y es a punto de llegar al orgasmo, tú dices, caray, ¿cómo puedo pensar algo en cinco segundos? ¿Qué pasa si estos cinco segundos se vuelven una hora o tres horas? Y en esos momentos, primero el tiempo pasa rápido. Si lo han vivido, todos hemos tenido destellos de esto. No es algo para pocos, es para todos. Eso es algo importante. Todos tenemos acceso, todos hemos tenido ese sentimiento. Y ese sentimiento también no solo se alcanza con el sexo. Entonces, no es algo desconocido. Exacto. Siéntanse en familia porque es… Está en su infraestructura, está en la infraestructura de cualquier ser humano. Bueno, a ver, es como que te aguantes de hoy echarte un drink, por ejemplo. Lo vas a disfrutar más seguramente cuando lo vuelvas a tomar en una o dos semanas, ¿no? Sí. En lugar que sea algo diario. Exacto. Bueno, pues bueno, entonces, la… aguantarse, ¿no? Aguantarse. Pues, también esto es una invitación a todos a experimentar. Claro. De nuevo, yo estoy hablando de mi curiosidad y de mi experiencia propia. Y si lo veo y agarro teoría y la traigo a la práctica. Esto es un tema, esto es un ejercicio de práctica y práctica. Y tú también vas diciendo, esto tiene sentido, esto no tiene sentido. Esto funciona más para mí y esto para otras personas. Y, pues, estamos todos en esta eterna búsqueda de la verdad. Creo que con esto que dices, el fin, tal vez, que se persigue en todo esto, finalmente es como la mayor conciencia. O sea, generar más conciencia de mí, de mi cuerpo, de mi pareja, del acto per se, de cómo lo voy a llevar a cabo, de cómo voy a servirme en esto y cómo voy a servir en esto. ¿Qué estoy dando? ¿Cuál es este intercambio? Va por ahí, porque a veces esto, cuando empezamos a hablar de aguantarnos, es como satanizarnos y meternos a veces en estos roles culpígenos de la sociedad, ¿no? Y me tengo que aguantar y ya no me voy a masturbar, es demasiado. Como llegaba un chavito el otro día y me decía, quedé con mis amigos que ya no nos vamos a masturbar tanto. ¿Por? Hasta que deje de sangrar. Pero yo creo que no entendía que era una masturbación como impulsiva, ¿sabes? Como ansiosa. Es lo que justo yo mencionaba, yo creo que es de cada etapa de vida. Siento que, a ver, si esto se lo bajas a alguien que está justamente en una pubertad o que está en un descubrimiento sexual, pues no va a jalar. O sea, para llegar a estos puntos, tienes que tener esta construcción personal. Y esta construcción personal lleva el probar. Es una prueba y error. Y al final del día, a los que estamos en este plano, estamos probando y equivocándonos. Y vamos perfeccionando. Y es uno tras otro, y uno tras otro. Y es ahí donde ya llega un punto en el cual dices, ah, si ya tuvo ese, lo que dice Pablo, ese sparks o ese resplandor en algún encuentro, puta, lo quiero volver a tener. Lo quiero volver a trabajar. Lo quiero volver a llegar a ese punto. Sí. Y, a ver, partamos de que el no aguantarte y sí hacer, sí tener este sexo carnal y masturbarte y contar con este placer muy accesible, pues ya lo hemos hecho. Ya lo has vivido. Entonces, la invitación acá es, pues probemos algo nuevo, ¿no? Claro. Probemos algo nuevo. ¿Qué pasa? Veamos qué se siente no ver pornografía por un mes. Veamos qué se siente masturbarme y no venirme y quedarme en ocho. Bien. Veamos qué se siente buscar hacer el amor. Esta búsqueda también es padrísima. Y veamos qué se siente compartir esto con mi pareja. Y los dos descubriendo este tema que está realmente en un velo, bien tapadito, que estamos todos buscando abrir este pequeño velo y ver estos destellos. Entonces, como es el sexo, busquemos experimentar. Fíjate que me encanta esto, cómo lo pones y cómo lo dices. Porque me llegan muchísimas parejas pidiendo variaciones sexuales. Ya nos aburrimos, siempre es lo mismo. Ya cogemos en esta posición, pero pues a mí ya me dejó de gustar. ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la mente? Voy a comprarme un vibrador, me voy a poner un panty hermoso, le voy a decir que nos vayamos de fin de semana, todo lo de afuera, ¿sí? Entonces, esta variante que es, abrámonos a probar esto, tiene que ver no con el, vamos a ver qué se siente a nivel físico. Tiene que ver con, vamos a ver cómo se siente esto a un nivel emocional, íntimo, físico, con mi psicología, con mi juego, con mi erotismo, con mi seducción. Más allá del juguete vibracional. Me encanta. Sí, entonces, es una nueva puerta que abres acá y una nueva ventana para que exploremos la sexualidad, no desde lo que me venden allá afuera, porque entonces volvemos a caer tal vez en lo que haya allá afuera de la pornografía o lo que puedo yo hacer con mi sexualidad, sino cómo quiero yo vivir o entender mi sexualidad. Me encanta. Siempre que veas que la respuesta está afuera, obsérvate hacia adentro. Y tal cual, siempre que veas que quieres un vibrador, tal vez adentro hay algo que tengamos que solucionar. No estoy peleado con los juguetes sexuales, pero cuando estemos, ¿sabes? Cuando estemos buscando que todo está allá, está adentro de eso, pues en todas nuestras experiencias. A ver, pero yo creo que, a ver, seamos también justos, hay niveles de dificultad en el sentido de desarrollo sexual. Yo creo que el nivel un poco más accesible o el más inmediato podría ser los recursos que estamos hablando. Totalmente. Creo que el que cuesta más trabajo es el de adentro. 100% Porque tenemos que reprogramar, tenemos que reprogramar muchas creencias, muchos prejuicios. Y aquí para toda nuestra querida audiencia, yo creo que, bueno, y aquí la doctora nos podrá guiar, yo creo que el 70%, 80% de nuestra vida sexual está regida por lo que nos enseñaron en casa. Y lo que nos enseñó en casa hoy en día tal vez no es lo que me acomoda. Y entonces tenemos que derribar esas creencias, tenemos que derribar esos prejuicios, tenemos que derribar todo en donde sustituimos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque lo hemos repetido y lo repetimos hasta el cansancio en este podcast. En el sexo no hay nada bueno ni nada malo. No hay nada ni más ni menos, simplemente es. Y entonces a cada uno se le va a acomodar a la medida. Hay gente que seguramente tal vez su genética o su simplemente educación que tuvo desde chiquito le va a funcionar más esta parte introspectiva. Y esta parte en la cual va a ser trabajarlo desde un lado mucho más personal, mucho más hasta si lo quieres llamar místico. Porque el sexo es, pues al final del día no se puede ver, no se puede tocar. No es como si ya estoy comprando sexo. No, estás comprando la experiencia que estás trabajando en tu mente, ¿no? Y hay gente que le va a funcionar primero lo comercial. Lo que va a vender y va a decir, puta, este violador que te va a hacer venirte siete veces en menos de un cuarto de segundo, ¿no? Entonces yo creo que es aquí el... Sí, y que estemos abiertos, ¿no? Abiertos a escuchar realmente a nuestra pareja. Porque, por ejemplo, me decía una chica, es que yo no acceso a tener sexo con mi pareja si no me siento a platicar veinte minutos. Entonces ahí ya detectemos que estás necesitando una conexión mucho más allá de este intercambio, ¿no? O de esta seducción así rapidita. O de este, así debe de ser porque somos pareja y entonces tenemos este derecho de tener relaciones sexuales. Sino que, ok, entonces estás detectando que hay algo más. Vámonos más hacia la profundidad. Necesitas esto porque necesitas una intimidad más. Entonces abramos esta puerta para ti, ¿no? Probablemente no necesitas un vibrador. Probablemente eso que te dicen de que tú no eres deseosa. Que me pasa mucho, que me vienen a decir, es que me dicen que no tengo ganas. No se desea. Ajá. Pues no va por ahí. Va por esta parte de comunión y de hacer el amor que ciertas personas necesitan. Espectacular. Creo que lo dijiste bellísimo. Y sí, 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 tu intención, si tu intención es hacer el amor, pues muchas cosas pasan a ser no tan importantes, ¿no? Que tu intención sea, hablemos de esta intención, que esto es muy padre. En, ¿cómo se ve esto en el día a día? Y no se ve como cada vez que tienes sexo, estás buscando hacer el amor. Sí pueden haber estos rapidillos. Sí puede haber este ritmo, pero también busquemos que existan estas, estas, ay, se me fue la palabra. Pueden ser espacios, pausas. Ceremonias. Ah, mira, qué lindo. Ahí está. Ceremonias. Claro. Busquemos hacer de nuestro mes, ¿no? Hagamos de nuestro mes buscar una vez a la semana una ceremonia entre dioses para que busquemos sintonizar esta frecuencia para múltiples objetivos. Cuando estemos cada vez más cerca de este sentimiento, vamos a darnos cuenta que nos va a funcionar para muchas más cosas. Ahora bien, ¿cómo es esta ceremonia, este ritual? Bueno, ahí entra la creatividad. Claro. Ahí entra la imaginación. Ahí entra el dios griego o el egipcio. Total. Yo creo que es justo, el verlo desde un lado de ceremonia, es algo ceremonial, ¿no? La palabra te lo dice, es algo en lo cual es, tiene una majestuosidad, ¿no? Creo que la clave, si aquí tuviéramos que dar los tips para armarte tu propia ceremonia, yo creo que sería sensorial, ¿no? Jueguen con las sensaciones, jueguen con los sentidos, háganle esa experiencia que sea también olfativa, que sea de iluminación, jueguen con la iluminación, jueguen hasta con la vestimenta, que puedan personificar, que puedan interpretar. Es mucho de lo que también se da en la antigua Roma, que eran estas obras de teatro y eran teatrales la vida, ¿no? Yo creo que por ahí va también esa parte. Ro, me encanta que tocas este punto, porque fíjate, la gran enfermedad que hoy veo en el consultorio es por la presión sexual. Hay una presión sexual de cuánto estás cogiendo, con qué frecuencia, cómo, cuál es tu deseo, es alto, es bajo, se da, no se da, hay una presión. Entonces, por un lado, hacer, abrir esta puerta de hacer esta ceremonia y ver el sexo, como que sí puede haber un rapidín, sí puede haber porque se me antojó, sí puede haber porque quiero descargar tensión, sí puedo hacerlo ceremonial. Me abre la puerta a que tengo muchas maneras en las cuales lo puedo hacer y no nada más me encasillo en una. Y otra, que es la que dices, Ro, que es súper importante, es puedo centrarme en una sola sensación, en toda esta experiencia, puedo centrarme en las manos, puedo centrarme en el pelo y el olor, puedo dejar allá el orgasmo, puedo dejar allá de lado mi deseo, si es alto, si es bajo, si estoy mojado, si mojada, si ya me vine, si eyaculación precoz, si puedo dejar allá todo eso y centrarme nada más en el olor. Entonces, se abre una puerta de posibilidades de sanación hacia la experiencia sexual, más allá de verla como que tiene que ser así, con esta frecuencia, tú tienes que tener este deseo y tienes que tener estas ganas. Puta, es agotador. Padre, lo dijiste hermoso y algo, wow, esa enfermedad que veo que se repite, esta presión y ansiedad, pues wow, la mejor solución es un ritual, planéalo. También tenemos esta creencia de que el sexo no se planea, ¿no? Y, ¿qué pasa si sí? Ya lo hiciste no planeado, ahora intenta. No escucho nuestro capítulo de sexo espontáneo y, ¿no? Ese no lo escuché, pero escuché varios, ¿eh? Me sorprendió que tienen un montón ya. No, pero sí, y lo que hablan de la presión sexual, si lo vemos desde ojos analíticos, un poquito más desde fuera de un prejuicio, sino simplemente de una percepción en la que estamos todos envueltos, todo está sexualizado. Y entonces al estar todo sexualizado en la música, lo que consumes, se vuelve una presión del deber ser, de yo debo de, y eso te saca de tu ser, te saca de, y entonces te automatiza en un estereotipo de ser humano que tiene que tener este cuerpo, tiene que tener este tamaño de verga, tiene que tener este ta, 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 ta. Y entonces se vuelve un check, que, puta, todo el mundo llega a cansar y todo el mundo hemos pasado por ahí, todos, ni, o sea, yo creo que entre más consciente te vas haciendo de ti, más te das cuenta que menos checks vas teniendo en la vida. O sea, que al final del día no. O que ya no quieres, ¿sabes? O que simplemente ya no vas a encontrar ese molde en el cual te has, la sociedad te ha dicho que has tenido que encajar, ¿no? Pero creo que ya estamos ahorita un poquito apretados de tiempo. ¿Con qué nos quedaríamos? ¿Qué nos dejas, Pablo? ¿Cómo? Aparte de tu sensual voz, Pablo. Gracias. Creo que nos dejas una invitación muy profunda a reflexionar. Exacto. Esto es una invitación a hacer cosas distintas, a reconocer tu energía interior sexual, a tener un nuevo objetivo que es hacer el amor. A involucrar el vocabulario de hacer el amor en vez de tener sexo. También creo que aquí nos dejamos en la ceremonia, en buscar, invitar, evolucionar con tu pareja a través de ceremonias de amor. Me encanta. Y no detenernos, porque es un camino largo, pero muy fructífero, que en el camino nos dejarán, se florecerán destellos de vida en nuestro camino. Te amo, Pablo. Te amo, Pablo. Bellísimo, bellísimo. Hermoso. Amamos a Pablo. Sí. Yo lo soy de ustedes. En este podcast se ama a Pablo. Pues me despido de todos ustedes. Por favor, mándenos sus dudas, sus comentarios, sus quehaceres y sus no quehaceres. Y sus cochinadas. También. Claro que sí. Claro. Me despido de ustedes. Yo soy la doctora Cori Halfon, arroba Sex Life Doctor. Y yo soy Rodrigo Romanov. Gracias, querido Pablo. Y gracias, querido amigo. Gracias. Gracias por esta invitación. Gracias a ustedes. Besito. Es un placer. Bye. Bye a todos. Bye. 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 Bye.